Hoy es martes, los martes en Córdoba. Hoy por hoy, El Inquilino, con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Hoy tenemos en El Inquilino a Mayo, Elvino y a Pablo García Casado. Normalmente se dice que Julio Romero de Torres pintó a la mujer cordobesa, pero es al contrario. La imagen que nosotros tenemos de la mujer cordobesa es precisamente la que pintó Julio Romero de Torres. Y en la mafia, en la vida real, imitaba la forma del padrino. ¿Por algún ejemplo más de esa tendencia? Por ejemplo, la imagen que tenemos de Nueva York no es la de Nueva York, es la de Woody Allen. El arte crea los iconos y también los destruye. Y sirve para apropiarse de territorios donde en principio no te esperan. Precisamente de eso ha tratado el pregón de mayo de Pablo García Casado. Exactamente, de apropiarse de territorios. El pregón de Pablo García Casado lo que hizo fue añadir nuevos estratos arqueológicos al mes de mayo. Pablo García Casado lo que hizo fue incorporar unos estratos nuevos en el que incluía el limbo, el rincón cubano, Radio Futura, resignificar, si no ponemos pedante, resignificar el mes de mayo. Que eso también facilita la reconciliación de aquellos que el mayo no les gusta o se sienten un poco fuera. Exactamente, hacer propio ese territorio. Muchas veces no se trata de huir de determinados territorios, sino de apropiarse y de hacerlos propios. Y en este caso traemos una intervención que hizo en el 2013, en las palabras del vino, una propuesta de Ciudad Creativa para Utopía, en el que precisamente volví a hacer eso con el vino. Pues vamos a escuchar y a ver también RadioCordoba.es en el vídeo de aquella intervención editado por Hugo Lasarte, en el que Pablo García Casado leía un poema que luego acabó editado en su libro García años después. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. El vino del matrimonio que se cita en un bar y se corteja mutuamente y se tratan como desconocidos. El que discurre compulsivo hacia el estómago del adolescente, que dice en voz baja, valor, valor, mientras la chica de sus sueños deja caer un tirante de su vestido. El vino del policía celebrando su pase a la reserva. Las gotas del mismo vino, mucho más tarde, ya en casa, sobre la chaqueta y la corbata de seda italiana. El vino de la dueña de la lavandería, guardado en el botiquín de empresa, esperando algún día celebrar años mejores, un año de manchas sobre todas las colchas de todas las mesas camillas de España. El vino que bebe el rey a escondidas de Sofía y de Leticia Ortiz Rocasolano. El de los punkis reciclados de Vigo, que se abrazan con camisetas con la cara de Leticia, gritando, God save the Queen. El vino de mi hermano en Suiza, comprado a precio de oro en unos grandes almacenes. Un vino francés y estúpido, que no derrite la nieve ni la distancia. El vino amargo de los hospitales, el que beben los cirujanos después de decir la vedad a unos padres que se manchan ya sin esperanza hacia el aparcamiento. El de los funerarios, la noche del 24 de diciembre. El que todas las navidades llega en una caja y mandan por error, y que era mucho mejor que el ramito de violeta de la canción de Cecilia. El vino de los poetas. Dani, este que compartimos. Quienes cantamos y estamos felices de serlo. Compañeros. El inquilino.